A pesar de todo el daño que te hice Hoy tengo una nueva oportunidad Juro que no te voy a fallar Vacantes Ahora que tú ya estás aquí La vida contigo me vuelve a cambiar Tus labios de nuevo los puedo sentir No sé si merezco esta oportunidad Ya estás aquí Voy junto a mí La vida es un día y te quiero amar Estás aquí Voy junto a mí Te juro mi vida no voy a fallar A ver que tú ya estás aquí La vida contigo me vuelve a cambiar Tus labios de nuevo los puedo sentir No sé si merezco esta oportunidad Ya estás aquí Voy junto a mí La vida es un día y te quiero amar Estás aquí Voy junto a mí Te juro mi vida no voy a fallar Te juro mi vida no voy a fallar Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Estamos Cumbiando el Mundo Chau No 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 ¡Gracias!